¡Hola, hola! ¡Yo soy Chorrillín! ¡Hola! ¡Hola, Chorrillín! ¡Hola, Dariel! ¡Qué milagro que te encuentro aquí por mi canal! ¡El día de hoy, Chorrillines, tenemos invitado a Dariel! ¡Porque vamos a jugar un juego muy especial! ¿Cuál es ese juego, Chorrillín? ¡Vamos a jugar Garden of Bam Bam 6! ¡Oh, Dios mío! Tengo entendido que este es el quinto juego de Garden of Bam Bam, ¿no? Pero es 6, porque en teoría los acontecimientos del Garden of Bam Bam 6 ocurren antes que los del 5. Creo que, de hecho, los acontecimientos del Garden of Bam Bam 7 ocurren antes que los del 5. Porque por la parte de aquí ya tenemos el 7. Todavía no sale el juego, pero es para ponerlo como en tu lista de deseos. ¡Oh! Se supone que este año creo que también ya se estrena el 7. ¿Sí? Pero mientras vamos a jugar el 6. ¿Este año? ¡Sí, este año! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Yo lo vi, yo lo vi en Steam que decía 2024, ya estamos en el 2024, así que... ¡Cierto! ¡Oye! ¡Qué milagro que nos vemos! No los... ¡Oigan! ¡Chorrillines! Hace... Ya casi ni siquiera me acordaba de ustedes. Hace un año que no nos vemos. ¡Desde el año pasado no nos vemos! Hace un año que no nos vemos, ¡chorrillines! ¡Jejeje! Vamos a ver quiénes están conectados, ¿vale? ¡Vale! ¡Está! ¡Oh, Mateo! ¡Fue el primero el día de hoy! ¡Oh, qué pro! Muchas gracias, Mateo. También está Antonio y dice, por fin, luego de semanas. Cotito Rivas dice, ¡oh, sí, 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 sí! Antonio también dice, ¡casi un mes! Y tiene mucho tiempo que no nos veíamos. Mister Messi también está por aquí. Está Iker Diamante Gaming. Está Mayra Sofía. Roger JR Fans. ¡Ah, dice que es nuevo! ¡Bienvenido! ¡Oh, bienvenido! ¡Bienvenido a la Chorri Familia! Está Catnap Playtime. Está Demi Gamer. Está Mateo Torres. ¿Quién más está por aquí? Fan de Ascenix. Matthew Osorio. Laila Fernanda Badillo Sierra. Agustín Godzilla Legendary. ¿Legendary? Ah, creo que se va a estrenar una película nueva de Godzilla, ¿no? No sé. Sí, creo que hoy... Eso va a ser bueno, ¿eh? Hoy mis amigos en la escuela estaban diciendo, oigan, ¿quién va a ir a ver la de Godzilla? No sé cómo lo llamaron, pero era Godzilla algo. Yo me quedé así como de, ¿una nueva película de Godzilla? Suena interesante. Yo vi la de Godzilla vs. Kong. ¿Y te gustó? Está muy padre. ¿Ustedes qué team son? ¿Son Team Godzilla o Team King Kong? Yo soy Team Godzilla. Yo soy Team King Kong. ¿Por qué me ves feo, Dariel? Dariel me voy a ver feo. Bueno, también está Edesio Tapia, está Noob Games, Kami Plus, Emilia Noemi, Pedro Verdecia, Maxi Alanis, ¿quién más está por aquí? El Pepe anda suelto. El Pepe. Mateo Torres, ¿quién más? André Ramírez, ¿quién más está por aquí? Oh, ya somos 53 chorigines conectados. Espero que todos ya hayan dejado su like para poder comenzar con este video, ¿eh? Vamos a ver. Ya los extrañaba mucho a todos chorigines. ¿Están listos para comenzar? ¿Comenzamos? Recuerden que ustedes pueden ayudarnos en el chat para pasar el juego. Porque luego nos atoramos un poquito, ¿cierto? Un poquito mucho. Un poquito muchito. Bien, vamos a ver. ¿Estás listo, Dariel? No. ¿No? ¡Vamos! Vamos a ver. Ya tenemos todo configurado aquí. ¿Le damos el nuevo juego? Sí, ¿verdad? No tenemos partida guardada. No, nuevo juego. Uh, ahora sí, chorigines. Vamos a comenzar con esta aventura. Mira, es el tiempo. Para un padre que busca a su hijo desaparecido, el tiempo es un asunto delicado. Haz clic en el reloj para avanzar el tiempo. ¡Ah, mira! Ya viste que cambiaron el reloj. Y pasó de ser un... Ay, ¿cómo se llamaba? El... La medusa. No me acuerdo cómo se llamaba. La medusa. Pasó de ser la medusa a ser el bufón. ¿Te acuerdas cómo se llamaba el bufón? No me acuerdo. Yo tampoco. ¿Cómo se llamaba? Y la medusa, ¿cómo se llamaba? Hace tanto tiempo de eso, Dari, que ya no lo recuerdo. No me acuerdo. Ah, dice Jester. Jester. Ah, Jester. Cierto, cierto. Se llamaba Jester. Y las aventuras de Fabián, dice, no era la medusa, era la rana, el sheriff. Pero antes, yo me acuerdo cuando era la medusa. A lo mejor... ¡Ah, mira! ¡Hay un dulce! Una paleta. Una paleta. A ver. Oye, pero tremenda paleta. Es del tamaño de la... De una de las partes de la repisa. Pero mira la cama. A lo mejor es para bebés. Bueno, a ver, dale click al reloj. A ver. Eh, proteger a la reina. Proteger el... No sé qué sea eso. Scepter... Scepterpiece. Esconderse. Ok. A ver, mira. Esconderse ya se escondió. No protegió... No protegimos a la reina. Ok. Proteger el... Scepterpiece. ¿Quién sabe qué es el Scepterpiece? No lo sé. A ver. Ahora vamos a tener que proteger... ¡Ah, ya entendí! Ya entendí. Sí nos escondimos... Ajá. De los monstruos. No alcanzamos a proteger a la reina... Ajá, del bufón. En el juego pasado del bufón. Pero ahora vamos a tener que proteger el Scepterpiece. ¿Pero qué es el Scepterpiece? No sé. Igual y es el... El personaje secreto. El personaje secreto que desbloqueamos... Bueno, no desbloquemos, pero sí que vimos... Que vimos en un dibujo. ¿No? Vamos a ver qué es eso. Ah, y es como... Ah, es el báculo. Es como un báculo, sí. A ver. Vamos a buscar Scepterpiece. Garden of Ban Ban. A ver. Para ver qué... ¿Qué es? El Garden of Ban Ban. Sí, es como el báculo de la reina. Ah, ok. Ok, necesitamos proteger el báculo de la reina. Ok, vamos a entender. O igual es un báculo mágico. Ah, no. A ver. Dale en grande. Aquí. Ahí estamos. Ah. Pensar en lo que... No, yo le di en continuar. Reanudar. Ya dale en grande. No, sí, pero... Mira, le estoy dando en grande. Reanudar. Me saca... Oh. Oh, my God. Vamos a empezar con problemas técnicos, Chorillines. Oh, no. Este juego tiene mil y un problemas técnicos. Ajá. Vamos a hacer una cosa. ¡Ay, no! Esperen un momento, Chorillines. Tenemos problemas técnicos. No. Vamos a hacer una cosa. Ahí te dice. A ver, dale. Ahí está. A ver, ahí ¡No! A ver, vamos, a ver Esperen, chorigines Primer directo Primer directo del año Y ya tenemos problemas Dice, ponle pausa por... Ah, por reanudar en el centro A ver, vamos a ver Estamos intentando Denos unos segunditos, chorigines Saben que esto siempre ocurre Siempre ocurre Cuando jugamos Garten o Van Van A ver, ajuste Ah, lo mejor aquí, mira Si le damos en pantalla completa Oye Eso podría ser bueno Y ahora es ¿Grande? ¡No! ¿Por qué no? A ver, de nuevo A ver Ah, pues sí, tengo que darle a aplicar Ah ¡Ahí está! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahora sí De anudar Ya estamos, chorigines Ahí estamos Esto se solucionó más rápido De lo que esperaban, ¿verdad? Oh my God El... La medusa ¿Cómo se llamaba la medusa? ¿Cómo se llamaba? ¿Ya se ve chorigines? A ver, dice No se ve, no se ve Dice Reinicien el juego Se ve pequeño A ver ¿Pequeño? Denle unos segunditos Creo que ya Porque a nosotros ya no se aparece Sí, a nosotros ya Se buggeó, dicen A ver Oye, de veras ¿En el directo se ve pequeño? Sí, en el directo se ve pequeño En nuestra pantalla se ve grande A ver ¿Reiniciamos? Ajá, a ver, reinícialo Ahí está, ahí está Y ahora Nuevo juego ¿Ok? Nuevo juego Sí, nuevo juego Stinger Flynn se llama Ah, Stinger Flynn Ah, cierto, cierto Stinger Flynn Dale, espera, espera No avances más Hasta ver que esto funcione Punto exit Se llama Garden of Bug Garden of Bug Van Oye Garden of Bug Van O sea Que los bugs Te banean A ver Vamos a esperar No, mira Sí se ve pequeño ¿Por qué? No lo sé A ver Creo que tenemos que corregirlo desde el A ver, salte de ahí para poder No puedo Tengo que avanzar el tiempo Bueno, avanza el tiempo A ver En lo de resolución No Pantalla completa Con A ver, dale En pantalla completa En pantalla completa Ajá Dale mix A ver Ajá Y dale aplicar Miren Miren Aquí se ve pequeño Pero ahorita Le vamos a dar el mix Es que el directo Está trazado Unos segundos A ver A ver Ahí está Ya, ya quedó Ya quedó Chirigines Ya quedó Vientos Ahora sí Entonces tenemos que dar En el que dice mix Mix Bien Mix, mix, mix De todas formas voy a estar monitoreando Por cualquier cosa Vale Ahí tenemos a Stinger Flynn Oye, ¿te das cuenta que Stinger Flynn cambia mucho de tamaño? O sea, aquí está pequeño Y antes era gigante Pero en el primer juego que lo vimos era enorme Sigue inquietándome Sí Da miedo Da miedo Ah, Shari Es porque se ve viscoso Ah, cierto Se ve viscoso Pues es una rana Sí, pero se ve viscosa Bien Este ¿A dónde vamos? ¿Y para qué cosa de quién? Los hermanos Patito y Pollito dice en la pantalla Estoy cansado, jefe Estoy cansado Estoy cansado, jefe Vamos a enviarlo ahí Ok ¿Qué tenemos que hacer? Ok, el dron se atoró Creo que debemos de abrir la puerta Ok Llama al dron para abrir la puerta Eh, no hay nada por aquí Ah, mira, lo sabía Una tarjeta, sí Del piso 5 Dice piso 5 Oh, y una tacita Con un tecito Que no podemos beber No tiene nada Ok Está vacía Vamos a seguir investigando la sala ¿Arriba? Creo que no hay nada A ver, las aventuras de Fabián dice Cuando vean que la luz se apaga Tienen que correr rápidamente hacia adelante Hacia adelante Ok Uy, esa risa fue fea ¿Cierto? Ese es nuestro boleto para salir de aquí, compañero Parece una tubería del Mario Ok Sígueme Conozco un lugar donde podemos escondernos Aquí se van a apagar No es la más bonita Pero al menos debería estar desocupada Ok Se ve terrorífico Ay, no, 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 no Vamos hacia la luz, dice Vamos, no podemos quedarnos ahí Hacia adelante, hacia adelante Corre, 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 corre No sé qué nos persigue Pero hay música de suspenso Tenemos que ir hacia la luz Hacia la luz Corre, corre, Dariel Corre, corre, corre Ahí hay escaleras Corre, corre ¿Y se debe llevar? ¿Me lleva? Ah, no Pensé que me cargaba No, te estaba como empujando Me estaba empujando Vamos Cárgame ¿Qué se supone que...? Hombre, extraño ese Ay, esa es la varita Mira Ah, divinas Una luz verde Y tres rojas Me encontraron la reina Bitterjiggle Y un par más Y fui lo bastante torpe Como para permitirme creer Ay, no sé Pero aquí estoy De vuelta al principio Como te dije antes Tenemos que conseguir El cetro de la reina Lo antes posible Ok Ah, ok Es lo único que puede permitirnos Volver a detener a los traviesos Y sellar la puerta Ok Sí, necesitamos el báculo De la reina Bueno, su cetro le llamó Ya vi lo primero Que vamos a hacer Ok Los traviesos Desaparecían Catnap Playtime Dice Si ven unos dados No los agarren ¿Por qué? No sé Bueno No agarremos dados Maciel Rodrigo dice Debes buscar los interruptores Para buscar el cetro Vale Ya sé dónde está Y Mateo Torres dice Deben subir a las tuberías Para conseguir luz Para el dron Ah, mira Justo Voy a las tuberías Ok Un parkour Recuerden que yo soy el Bueno Recuerden Recuerden A ver otra vez Ah, mira Justo iba a las tuberías Bueno Recuerden que yo soy el amo Dios y trueno del parkour Ok Así que no teman Están en buenas manos Ok Bien, bien, bien ¿Pero hasta dónde? Aquí ¿Y a poco llegas hasta allá? Sí Llegué Bien Lo estás haciendo bien, Dariel Ok Ah, y más arriba Y más arriba todavía Este es un Only Up Only Up 2.0 Muy bien Cuidado allá arriba ¿Por qué? Ah, mira Ah, que no me fuera a caer Sí, que no te vayas a caer Oye Aquí me pudo caer, ¿no? Y supongo que sí No te vayas a caer No Ah Oye, ok, ok Apenitas, apenitas Lo lograste Ah Ahí está Bien, bien Lo estás logrando Ok Lo estás logrando Vamos Ah, mira Ahí está Oh, ahí hay algo oscuro Y terror Ok No me gusta nada este sitio Creo que ahí no es peligroso No creo que haya peligro sobre peligro sobre peligro No, en teoría aquí no debería estar peligroso No No hay música de peligro Ah, mira aquí hay algo Oh, mira Una tacita de té Oh, con tu mesita y todo bien bonito Ah, mira aquí hay una puerta Una puerta No No puedes abrir ¿Otra puerta? Esa sí la puedes abrir No, necesitamos una tarjeta Necesitamos una tarjeta Hoy debimos haber previsto eso Ah, mira Ah ¿Qué es esto? Lámparas Esto es lo del dron Y que el diamante dice que si agarres los dados Ah Ok No me puedo mover Ok ¡Ayuda! ¡Ayuda! Justo Mateo puso Ese compa Ahí está muerto H Y dice Cotito Rivas leí muy tarde tu mensaje Pero era No agarres la luz por favor No la agarras Te va a matar a alguien ¡Es que no la leí a tiempo! ¡No! Bueno, al menos nos dejan la Ok, ya sabemos que no debes agarrarla Sí ¿Esa luz? ¿What? ¿Un libro? Bueno, es un libro Un diccionario ¿Es un diccionario de español e inglés? ¿Lo agarramos? No, ¿verdad? Sí, agárralo, agárralo Pero nos van a... ¡No, agárralo! Mira A ver Igual hice bogea un poco porque estamos sobre la mesa Dice Sí, pero solo te quería mentir Sí, agárralo Te va a matar una vez ese monstruo Estás raro ¿Cómo que estoy raro? Ah, que no Ya Sí, ¿se ha de buggear? Está raro Ok Ya no me deja agarrarla Una camita Vamos a dormir No, sabiendo que está esa cosa Yo tampoco quiero dormir Ah, mira A ver, ya se puede, ¿no? ¡Puesa! ¡Ah, la tarjeta, yo creo! Ah, no La luz ¿La agarramos o no la agarramos? Ah, dice Antonio Ahora las luces van a estar en otro lugar Y esas sí las pueden agarrar Ah, bueno Tu juguete ahora está equipado Ya tenemos la luz, ¿ahora qué hacemos? ¿Nos vamos? No sé La puerta ya la puedes abrir, la otra Eh, no creo No, de hecho creo que esa puerta no la podemos abrir Porque de hecho es donde está el monstruo A ver, intenta abrirla A ver, intenta abrirla No, nos va a pedir tarjeta Tarjeta verde Ya sé No Vamos a tener que reiniciar La tarjeta verde Es la del principio Como reiniciamos partida Ya no la tiene Ya no la tengo Reiniciamos partida Y agarramos la tarjeta No, ya No estamos muy adelantados Muy adelantados que digamos Justo era verde ¿Seguro? Sí Bueno, ok Lo hacemos A ver, Chorillines Daniel dice que tenemos que ir por la tarjeta Sí o sí Por lo que Un juego nuevo Nuevo juego Ajá Eso del tiempo ya lo sabemos Ah, las aventuras de Fabián dice No, la tarjeta la consiguen más adelante Más adelante Ajá Eso dije O sea, que reinicié por nada Sí Sí dice que la tarjeta la consiguiamos más adelante Oh Sí dice No Oh, no Ok Bueno, ya nos equivocamos Pero ya sabemos lo que tenemos que hacer Sí Ah, se toro con el sheriff Es muy grande Ya Y si ahora nos vamos así ya Ya no tendríamos que atorarnos Con el sheriff Porque el sheriff ¿O sí? La hitbox del sheriff es muy grande Ahí está, ahí está Bien Listo Ahora sí Puerta Dice Chorrigín En este capítulo El bufón Es tu amigo Ah, bueno Está bien Dice Catnap también El bufón ahora nos ayuda Bien Esto ya lo sabemos Oye Hay algo allá a la izquierda Sí Pero Tienes que ir rápido Vamos a lo de la izquierda No Ya se va a apagar O vamos recto No, vamos recto Ve por la luz Porque la oscuridad ¡Corre! ¡Ahora corre! ¡Corre! 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 Corre, corre, corre ¡Corre, corre, corre, corre! No sé que nos persigue Pero tú corre Bien Oye Hay una flecha Hay una flecha Aquí Oye Sí Ahora podríamos ir Ahorita que ya no nos persiguen No lo sé Deberíamos poder ir Ponte a salvo Dice No, yo digo que tienes que estar en la parte de la luz En la luz Yo digo que sí alcanzamos a llegar Yo digo que no A ver Vamos a ver si se ven las luces prendidas Si no, pues ya de regreso No, ni siquiera se ven las luces Dice que son Mateo Torres Dice Son los traviesos que atacan en la oscuridad Ah Ah, no, sí Mira Allá se ve la luz Allá se ve la luz No, mejor vamos a estar acá Yo digo que sigamos el orden del juego Bueno, vale Bueno, pues vamos primero a donde Ya sabíamos Antonio dice No vayan a la oscuridad O los va a atacar un travieso Ok La oscuridad Pero la casa La oscuridad de la casa No importa No, esa no importa Flavito Dorado también dice Que te va a atrapar un travieso Salud Los esternudos de Chor y Gin son muy Tiernos Ah Me cayó otra vez Vamos a ver Cotito Rivas dice Los enemigos de este capítulo son los traviesos y la luz La luz La luz Las aventuras de Fabián dice Los traviesos no te atacan si están en zonas con luz Para eso te servirán las luces del dron Ah, bueno Catnap dice Van a tener que vivir de nuevo el jumpscare Ah, o sea que no O sea que sí o sí es el jumpscare Ajá Sí, dicen que sí o sí tienes que brincar en ese Con el malo maloso de la casa del árbol Mmm, ok Yo había dicho Bueno, ya Ah, no puedo subir la tubería Yo había dicho Bueno, esto ya me lo sé, ¿no? Ya no abro Ya no agarro las luces No, pero tienes que agarrarlas Para que después aparezcan en el otro sitio Ya pensé que habían tipo dos luces Ah, no, porque las cambiaron por un Por un diccionario, cierto Ya no puedo subir Es que mis poderes de parkour Solo funcionan la primera vez Dice, Bastián Rodrigo dice Chorrillín, hay un monstruo llamado Dado No, Dada Do Ten cuidado con él ¿Quién es Dada Do? No sé ¿No será de pura casualidad el que nos atrapó? Puede ser Guerrero 970 Dice, ahí en la casa hay un mal oso Ya nos dimos cuenta Ya nos dimos cuenta Ahí Luis Rodríguez dice, pide la ayuda a Chorrillín Porque él es un gato Y yo sí hice trepar Ah, cierto Yo sí hice hacer parkour Pero en la vida real A ver ¿Quieres intentarlo? No, bríncale, bríncale a la tubería Te voy a dar clases de parkour Vale Ah, chiquitines Estoy, bueno Tipo tomando a medias Clases de código morse ¿Código morse? Código morse O sea, no son así como clases con un profesor Pero estoy estudiando el código morse Ah, o sea, lo estás estudiando por tu cuenta Ah, ajá, por mi cuenta Ya Uy, ahora que aprendas, nos enseñas, ¿vale? Vale, ya les puedo enseñar lo básico Mati Torres dice, Darío, ¿no querés un pro del parkour? Mis poderes solamente funcionan la primera vez en el parkour O sea, por parkour solo funcionan una vez Dice, Mayra Sofía dice Chorrillín, ten fe en bambá Ahí está Según una de las compañeras de mi hermano, bambán se sacrificará por ti Ok Dicen que Dadadú es el jefe de los traviesos Ah, ok Ya logré hacer el saltos Ok Justo la vez pasada que hice el parkour Ajá Ahorita que hice el parkour Dije, ¿qué pasaría si por ejemplo ahí te caes? ¿Llegarías a la tubería otra vez? O sea, no sería tan malo, pero sí sería malo porque te caerías Pero no tanto porque no te caerías hasta abajo Hasta el final de los finales, ya lo descubrí Pero ahorita lo estás haciendo bien Así que ya no te caigas Ya casi llegamos Sí, ya sabemos Ya sabemos No llego Estoy aquí Tranquilo, tranquilo Bien Freddy juega Dice, ¿los puedo ayudar? Sí Claro Ponemos todos los tips que tengan para pasar estos juegos aquí en el chat y los vamos leyendo Necesitamos su ayuda Sí ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me quedé en la orillita! Ok, ok, ok Yo no, vamos a agarrar eso Bien, vamos al spoiler, chorillines No, ¿cómo se llama el spoiler? El jumpscare Jumpscare Vamos por el jumpscare Ah, no puedo subirme Para que no me buguee, ¿cierto? Y de hecho solamente me dejan agarrarlos desde aquí Sí, para que puedas ver al malo A esa cosa mala que no sabemos qué es, pero nos va a asustar Tiene cara de puerco, pero tiene una falda Como una foca Tiene una falda Está raro Así es como un cerdito De hecho, hace sonido de cerdo Sí Y Dicen que Dada Do es el más peligroso de los traviesos Ok ¿Cómo lo diferenciamos? No sé, a ver, ahorita que nos digan O sea, que prácticamente no podrías pasarte el juego sin... Luis Rodríguez dice, no da tanto miedo la segunda vez, ¿cierto? No da tanto miedo la segunda vez La primera se asulta mucho, la segunda ya no tanto Entonces dice, la cosa rara es una vaca bailarina Vaca Ok, y vaca Vaca Y una duda Un plavito dorado es la primera vez que Chorillín no se asusta con alguien Es que ya era la segunda vez que lo veía Este... Ya lo veía venir Por ejemplo, ahorita que ya tenemos las luces, ¿ya nos podemos ir de la casa? A ver Eh... Ah, por ejemplo, ahorita que ya tenemos la tarjeta No, cierto, Chorillín Mira, ya tenemos la tarjeta, pero... Ah, de veras, esa no era la que tenía No Dice que la vaca se llama... Las aventuras de Fabián dice, no es un cerdo, es una vaca y se llama... Kri-kri-kou Kri-kri-kri-kri-krou Y dicen que para ver al Dada-Dude tiene una corbata Ah, ok, ok Eh... Ah, Freddy juega, dice que sí, que salgamos, que nuestro Lord Drum ya tiene luces Va ¡Wiii! Me voy a matar el tramo, el tramo, ¡Wiii! Ok, ya ¡Woo! Bien Vamos a tunear nuestro Drone Sí, vamos a ponerle las luces A ver R Red Green Blue Ah, ¿quieres que hagamos el morado? Sí Ah, un poquito menos Ahí ¿Ahí? Sí Ok Eh, coincidencia remota Eso no sé qué sea Vista clásica, no Eh, sombreros, vamos a ver Santa, cowboy o party El de fiesta ¿Fiesta? Aplicar Listo, en teoría ya debería de estar Nuestro Drone Oh my god Ah, dicen que es buena, que es buena Ok Nuestros rillines en el chat dijeron que Bambanela ahí es buena Oye compañero, ¿por qué suele ser? ¿Sabes algo de alguien que engaña a otros y los encarcela? Esta dama afirma que alguien la secuestró y la encarceló durante algún tiempo pero consiguió escapar No pude verlos bien Tengo la sensación de que el culpable es increíblemente inteligente y bueno en lo que hace ¿Y qué es muy guapo? Yo no dije eso Mi instinto nunca se equivoca y algo me dice que es muy guapo Pues fue él, ¿no? Fue él Tú engañas y encarcelas Mis alumnos son mi responsabilidad, no puedo enseñar sin una lista de asistencia completa El director se enfadaría mucho Deberíamos encontrar al culpable, pero antes asegurémonos de que estamos vivos para hacerlo ¿Qué tal si vas al sector de introducción y buscas al primer interruptor? Haré que Stinger Flynn se ha transportado aquí Señora Mason, parece que ha pasado por mucho y necesitamos estar todos concentrados Creo que debería descansar por ahora Ojalá salgamos vivos Ok Sigue los postes de luz Utiliza tu juguete para un transporte seguro Ok ¿A quién seguimos? El juguete se puede personalizar interactuando con los puestos de trabajo Esto ya lo sabíamos Ah, bueno ¿Vamos con Bambanela? No, dice que creo que a ninguno en realidad vas a seguir Vamos solos ¿Bambanela solamente está aquí? Dice que siga los postes de luz Espera, ¿esta cabaña qué? Nada está de adorno No se puede interactuar con ella Bueno, los postes de luz, ¿vamos de regreso? Sí Oye, ¿ya te diste cuenta que hacia allá hay postes de luz? Y es justo donde quería ir Sí Donde hace rato quería ir Yo creo que son esos los que tienes que seguir Ah, los apagados Ajá, los apagados Ah, cierto, porque dice ocupa tu juguete Pero que ocupes tu dron Vamos allá Allá hay algo de energía Sí, a ver, vamos a ver No Katna Playtime dice ve a la oscuridad Se debe de activar Ok ¿Y cómo activamos la luz del dron? ¿Dónde está? Ahí está ¡Ah, ahí está! Ok Ah, ya entendí Sí, avanzas poquito y avanzamos con él ¿Cierto? Sí Pero por ejemplo aquí No me haría nada, ¿no? O por ejemplo lo pongo allá Dice que... ¡Ay, ¿dónde está mi dron? No, creo que es como por abajo O lo voy pegando a los postes Por ejemplo Lo pego ahí Flavito Dorado dice Tienes que ir a los postes de luz de la izquierda ¿De la izquierda? Esa es la izquierda No, yo digo que son los oscuros, ¿no? ¿Los oscuros o los más oscuros? Médica dice ve con el dron a la oscuridad Ten cuidado Ok, sí, a la oscuridad Ok, ahora lo tenemos allá Mateo Torres dice Pero sube Mateo Torres dice Pero súbelo un poco más para la luz Ok, ya, ya lo subí Mira, por ejemplo Ahí estoy seguro, ¿no? Luis Rodríguez dice Ten distancia de la oscuridad Lo voy cambiando de poste a poste Ajá Por ejemplo Ahora tendría que irme hacia allá Y vengo acá Sí Y aquí estoy ¿En la luz? Dentro de la luz Ok Creo que me estás haciendo bien ¿A dónde? Hola No veo Ayuda A ver Gira un poco Ya no veo Ya no veo los puestos ¿Ya estamos? Ah, ahí está La luz Yo no veo Sí, mira Aquí está la parola Y aquí Sí Ok Debo de guiarme por una bola blanca Ah, ya está, ¿no? Ahí, ahí Está hasta allá Pensé que no iba a ir Es que hizo un sonido Hizo un sonido Como si no Como si no alcanzara a ir Dice que puedes apuntar A un lugar aleatorio Ok Ok, por ejemplo Ay Allí hay una luz A ver No, pero se movió la luz Como si hubiera alguien con una linterna Por ejemplo, allá hay otra luz Ahí, ahí va Ahí va la luz Es que son cosas que brillan, ¿no? No Había alguien con una luz Créame que se ve la luz Mira Bueno, a ver, avanza Ahí va Ahí está la luz Yo digo que te dice para dónde ir Yo digo que avances Vamos hacia allá Ok ¿Se le acabará la pila a tu dron? No sé ¿Vamos hacia dónde estaba la luz? ¿Vamos hacia allá? Sí Yo digo que sí A ver, ¿dónde estaba la luz? Vamos a esa zona de luz Paco González dice No, por ahí no ¿Por ahí no? ¿Por dónde entonces? Creo que en teoría Debíamos de seguir los faroles Ah, Freddy juega Dice Ve a dónde veas una luz Bastián Rodrigo dice Dile a Daniel que tenga cuidado O sea, sí tienes que ir hacia la luz ¿Dónde estaba la luz? No sé Estoy perdido Perdido Hay un gato Perdido Ah, mira Ahí hay una Ahí está la luz Ahí hay una puerta Eso es una puerta Vamos Yo creo que es hacia allá Entonces Eh, Santiago Dice No, no se le acaba la pila Ok No se le acaba la pila Bien Íbamos bien ¿No, Chorriquines? Cotito Rivas dice Creo que estás perdido Mira, ahorita vamos hacia la puerta Ay, chocó con algo ¿Se escuchó que chocó? Ah, chocó con eso No Está tobrado Es que chocamos con el poste Ok Tal vez hacia un ladito Y después hacia frente No, ahí está el poste Ahora lo hacemos más hacia allá Uy Luis Rodríguez dice Tiene pila infinita Ya ni la digo Dice A la izquierda Edesio Tapia dice Busquen puertas blancas Mira Reggie juega Dice que vamos bien Vamos a activar la puerta Antonio dice que chocamos contra un árbol Era una farola No Ok Vamos a asomarnos de chismosos Es como una sala de espera Ah, yo pensé que era como No, sí es una sala de espera ¡Ahí hay alguien! ¿Dónde? Allá Mira Oye, de veras Es el bufón Es el bufón No, pero no parece el bufón Sí es el bufón ¿Mitad del bufón? O sea, sí, pero parece la mitad Parece mitad Vamos a ver Si a dónde está mirando ¡Ahí está! ¡Mira! Ahí está la otra mitad del bufón Oye, de veras Pero ya viste que tienen los colores invertidos, creo No sé Pero bueno Ahora que hace mucho, chines Mira Ahí Antonio dice que ese es otro bufón Cotito Rivas dice que es por otra puerta Oye, pero ahí están, ¿eh? Ok Mira Bufón uno Y está en un puente Está en una tubería, ¿no? Ajá A punto de caer al vacío Bueno, vamos a la otra puerta Y el otro está ahí Vamos a la otra puerta Oye, ¿ya viste que tiene...? ¿Ya viste que el verde tiene cara de enojado? ¿Como si lo fuera a tirar? Dicen que vamos a ir a la otra puerta ¿Qué es eso? No sé Creo que es un patrón del piso ¿A dónde vamos? ¿Hacia dónde? Guerrero 970 dice Se van a pelear ¡Ah! ¡Pelea! 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 Dice No, eso no va ahí En las puertas blancas con luz Mateo Torres dice que es otro bufón Y Antonio dice ¿Encuentren la tarjeta amarilla por la oscuridad? Ay, no Al menos tiene un brillo o algo así Oye, espérate Allá hay... ¿Qué es esto? A ver, vamos hacia allá ¡Ah! Ahí está Esa es la flecha Debemos de ir Hacia allá Hacia allá Ok Vamos Mira, la flecha indica que es hacia allá Ya ni la Dina dice ¡Pelea! ¡Pelea! Así que va a haber una pelea épica Ok Entonces necesitamos una tarjeta que está por ahí en la oscuridad Perdida Perdida Ahí hay otra cosa Se veía algo brillante por allá Sí, mira Allá hay otra cosa que brilla azul Antonio dice Es un bufón En una pelea porque su otra mitad La azul no quiere estar con él ¡Uy! ¡No lo quiere! ¡No lo quiere! Eso es lo bueno de que los hoyos de las puertas sean tan grandes Nos podemos enterar Sí Ponte a salvo Ok Mira, ahorita vamos a estar tantito aquí Mira Ahí hay algo Y ahí hay otra cosa Pero creo que de ahí venimos Sí, creo que sí Oye, acá veníamos, mira No, de aquí venimos No, esa es la puerta ¿Por eso? De ahí venimos Ahí está el sheriff y Bambanela Ok Pero lo que está Pero eso No era tan grande la zona Ah, mira, ya casi llegamos Mejor avanza Ok Solo espero que sí se hacía la puerta Ay, no La luz se está apagando Ay, no Creo que está como en un árbol Y le está tapando la luz Ah, sí No se está apagando Mira, ahí hay algo A ver, avanza No, pero vamos a ver si podemos entrar a esa puerta La luz Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Ahí está No Ahí está Ahí estamos Vamos a sumar No Es demasiado grande la puerta Solamente alcanzo a ver un árbol Santiago Ortiz dice Encontraron al Beagle Digo el que es bueno Ah, ok Ok Mira, ahí hay otro para Tarjeta A ver No Ahí hay otro de tarjeta Y ahí hay otro A ver Vamos ahí ¿Vale? Se ve una luz blanca Ah, sí Mira, de hecho Aquí viene la No ¿De ahí venimos? Eso es lo de la luz, ¿no? No sé Flavito Dorado dice Esa no es tampoco Antonio dice Es una tarjeta azul No la tenemos Vamos por otra puerta Cotito Rivas dice Es la tercera puerta Se necesita ir A la primera puerta ¿Cuál es la tercera puerta? ¿Cuál es la primera puerta? Moisés Cisco dice Tienen que encontrar Una puerta blanca Blanca Ah Justo Eso es Blanco A lo que estamos yendo Ay no Estamos en el árbol Y no veo nada Mira, ¿dónde está lo blanco? No sé, ya lo perdimos Ahí hay una puerta Pero ¿Y la luz? ¿Perdón? ¿Ponte a salir? ¿Perdón? La luz Ahí está lo blanco Perdón, disculpe Señor ¿La luz? Ok, vamos a la puerta blanca Solo nos hicieron Dar toda la vuelta Y ponernos No a salvo Ay no Nos hicieron Desponernos A salvo Me da miedito Mi mayor enemigo Los árboles Y los postes Jotito Rivas Dice ¿Dónde hay tres puertas? Joana Natali Delgado Dice Hay un pozo Mateo Torres Dice En la puerta blanca Debes hacer un pozo Algo difícil Eh Sí Un pozo Algo difícil Jaja Qué difícil Es que nos digan ¿Cuál es la contraseña secreta? Como te Como en el capítulo pasado ¿Te acuerdas? Que nos dijeron ¿Cuál era la contraseña? Ah sí me acuerdo Que era ok Sí me acuerdo No creo que eso No es la puerta blanca No pero de todos modos Aquí hay luz A salvo en la luz Yo creo que lo estamos Haciendo mal Los hermanos patito y pollito Dice Les digo desde un principio Ah mira A ver Esto se puede activar Energía Ok Ok Ah se prendieron Ah se prendieron unos faroles Con luz Con luz Y estos eran los faroles Que debíamos de seguir Ok Estos Si habían a la izquierda Bueno y ahora ¿Qué tenemos que hacer? Aquí está el pozo Supongo Yo creo No hay nadie por ahí Se escucha algo Cotito Rivas dice Justo en donde están Donde estás Ahí están las tres puertas ¿Sí? Eh Bastián Rodríguez Dice Se escuchó alguien Que dijo Una niña Que dijo La 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 ¿Cuál es Izquierda Centro O derecha Entren por cualquiera Entren por cualquiera Ok Entra por una Espera Espera Cuenta silencio Se escuchan voces Están buscando a Tata Pero una duda ¿Serán los Traviesos? Dice que podemos Entrar por cualquiera ¿Y ahora? Dice que entremos ¿Entro y no va a salir Nadie? No Dicen que entres Es que parece Esto Es escenario Para una persecución Si te ponen Asientos así Es para que Le des la vuelta Y lo pierdas No va a pasar Nada Es que justo Se escucha Allá dentro Lo de Tata Las niñas Que se escuchan Son los Traviesos Ok Martín Flores Dice Ya me dio miedo Ah mira Ah yo creo Que ahí es El pozo Hay interruptores Porque mira 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 Aquí hay código Mira Aquí hay un código Y aquí hay otro código Son diferentes Espérate No Está invertido El código El de este Está acá O sea Es el mismo Pero Ah ya entendí Cuando las luces Se pongan azul Debemos hacer Este código Cuando las luces Se pongan verdes Este código Y cuando las luces Se pongan rojas Es ese código Son como los asientos ¿No? Sí A ver Ah Ya entendí Es Asiento azul Es oscuro Claro No es Medio claro Medio claro No Porque hay uno más oscuro Ah bueno Es medio claro Medio claro Que sería cuál Medio claro Medio claro Allá El de allá No Este Sería este Medio claro Medio claro Medio claro Sí, sí, sí Porque ese es el oscuro Medio claro Medio claro Sería este Después Ok Oscuro Medio claro Claro Sería Sería este O Oscuro Medio claro Claro Antonio dice que no es un código No Ya ni latino dice que no es un código ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¿Entonces? Sí, no es eso de los asientos Y las mesas Antonio dice No hay un código Las aventuras de Fabián dice Ahora no tienen que hacer el puzzle Tienen que abrir la puerta azul Donde está el bufón Ah, bueno Pero el bufón es bueno, ¿no? Tú vas con la escalera Sí dicen que el bufón es bueno No La escalera A ver Aquí dice algo A ver Your daily dose motivation Life Is a series of events played On the correct order Ah, que esto Es como una frase de motivación La vida es una serie de eventos Que se hacen en el orden correcto Ah, mira Y aquí Aquí hay para mover luces ¿Qué? Entonces la luz Hay otro código Ah, dice que buscáramos eso La tarjeta azul Ah, ya Y entonces acá Ok, ya encontramos la tarjeta azul Voy a subir la puerta porque Voy a subir las escaleras Porque no me siento a salvo Ah, ya, ya se han ido Mira, me está viendo No te preocupes No, no voy a hacerte daño Ya he hecho bastante daño Sé que no compensa lo que he hecho E intenta hundirte Pero lo siento De verdad No sé qué me pasó Simplemente no Puedo No pude contenerme Conocía bien las consecuencias Y aún así Seguí adelante Y dije esa estúpida broma Y ahora La reina probablemente está muerta Por mi culpa Si es bueno ahora No te culparía Si no me perdonaras Pero Estaré muy agradecido Si lo haces Que sepas Que haré todo lo que pueda Para compensar Lo que hice Estás aquí Por el interruptor De la habitación Donde está el cetro ¿Verdad? Sí Está aquí Pero dentro De esa taquilla No se me ocurre Qué hacer Acá hay A ver ¿Luces adentro Y luces afuera? Ok Ok ya Ah ya se prendieron Los besos Ah ok Ok Y ahora supongo Que debemos De ver Qué hacer ¿No? Aquí dicen que eres Como Darío Duolingo Ah sí Ah ya entendí Ok ok Creo que nos van a poner Un color Que debemos De hacer Ajá Ya sea Las aventuras de Fabián Dice Ahora sí pueden Hacer el pozo Ya sea El verde Azul o rojo Y después Y después debemos Y después Y después esto De acá arriba Ha de ser algo así como Unos reflectores Que va a hacer Que podamos Tipo Mira Ese va a enviar La luz A este Y este Ah como rebotes Ajá Y este lo va a enviar A no sé dónde Ok como para un proyecto Para el proyector De la pantalla Ajá Ok Pero como hacemos El puzzle Que color hacemos Primero Rojo Freddy juega Dice Hagan el puzzle Para aprender Los focos Ok Vamos con Ya habíamos visto Era este Dime que no tiene tiempo Por favor Este No Era claro Claro Después Este Después Vamos Con Dos oscuros Uno claro Uno medio Dos oscuros Uno claro Uno medio Dijeron que no era un código Vamos a seguir esto Y vemos Ok Vale Vale Dos oscuros Uno Ah no Si si Está bien Dos oscuros Uno claro Uno medio Eso No 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 Este Y ahora Estamos En Sería oscuro Claro Claro Oscuro No Sería medio Claro Medio No sé Qué estás Haciendo Darien Yo sí Entiendo Estamos Haciendo Estamos siguiendo El orden Ok Del rojo Ok Gracias a los sillones Ok Ahorita vamos Ahorita vamos con Claro Oscuro Claro Oscuro Sí Sería ese Ah no Este Mira esta combinación Está bonita Sí No Es aprendido Ya Ya fue Ya lo hicimos mal No hay algo así como para reintentar Pero a lo mejor no es ese A lo mejor es otro Pues activamos el que no hemos Allá No pero este es medio No está bien Claro ¿Ves? Me confundí Era el otro Ok Bueno Bueno Vamos a ver Ok 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 Eso es medio Era primero este Ay no entiendo Lo que estás haciendo Sí Vamos a seguir el orden Del rojo Pero hijo Dice Lo estás haciendo bien Vamos a seguir el orden Del rojo Dependiendo del Color de los sillones Este Para ver Pues que Que sucede Un árabe dice Debes hacerlo Pero al revés El primero va El segundo va primero El segundo va primero Creo que solo es en el que te equivocaste ahorita Es que dice Start here Sí Bueno Vamos a hacerlo como lo estabas haciendo Va Es oscuro Oscuro Claro Medio Oscuro Oscuro Claro Medio Oscuro Oscuro Claro Ese El de medio Este Oscuro Oscuro Claro Medio Ok Después Es Oscuro Medio Oscuro Claro Oscuro Medio Oscuro Claro Este Después sería Oscuro Claro No sería Medio Medio Claro Medio Oscuro Medio Claro Medio Oscuro Medio No sé en cuál vas Vamos en el Ya en el último Pues el que falta Ok 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 Hiciste bien Lo hice bien Ahora vamos con el Ah ya aprendiste una luz Luz roja Luz roja Luz azul Luz verde Ok Prendemos primero cuál La que sea Luz azul La azul ¿Qué es Oscuro 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 Claro Medio ¿Ya van entendiendo lo que estoy haciendo? Si ya Oscuro Oscuro Claro Medio No Ese Oscuro Oscuro Claro Medio Medio Claro Medio Oscuro Medio Claro Medio Oscuro Ajá Después Medio Claro Medio Claro Es el de Es este Es el de la esquina Ahora vamos con Oscuro Medio Claro Claro Oscuro Medio Oscuro Oscuro Medio Claro Claro Sí Bueno ya se va entendiendo lo que estoy haciendo ¿no? Sí ya lo entiendo Es Oscuro Medio ¿Qué? Oscuro Medio Claro Claro Nos quedamos en Ok Penúltimo Vamos con Oscuro Medio Oscuro Claro Ah pues es este Oscuro Medio Oscuro Claro Ok Y pues ya solamente sería el que falta ¿Cuál falta? Ese Que es oscuro Claro Oscuro Claro Bien Y el interruptor Azul Y ahora solo falta el verde El verde Verde Entonces el verde Ahí está Es claro Oscuro Claro Oscuro Aquí Después sería Oscuro Medio Oscuro Claro Oscuro Claro Es ese Este es el centro Oscuro Medio Oscuro Claro Ahora sería Oscuro Oscuro Claro Medio Oscuro Oscuro Claro Medio Oscuro Medio Claro Claro Oscuro Medio Claro Oscuro Medio Claro Claro Y falta uno ¿No? Eh No Dos Pero Contestando el último Es medio Claro Medio Oscuro Medio A ver Medio Claro No Sí, ya está Medio Medio Claro Medio Oscuro Es este Y el que falta Es el de allá Porque justo es oscuro Claro Digo Medio Claro Medio Claro Bien Ya están todos ¿Para qué son todas esas luces de colores? Son Dice Después de terminar Antonio dice Después de terminar Los colores Apunten todos los reflectores A la pantalla Ah, ok A la pantalla Al pizarrón Ajá Ok Y para eso Era Esto Esto Vamos a ver Ok No Dice A lo mejor ese es al final Igual ¿Qué dirá este? Ah, igual Bambam Sí, yo creo que tiene que ponerse juntos A ver Ah, sí, mira Y en teoría da una ilusión 3D Mira Hola Me das miedo, ¿sabes? ¿Y ahora cuál falta el azul? El azul Eh Edesio Tiapia dice Cuando termines Corre ¿Hacia afuera o...? No sé Porque ¿Qué va a pasar? A ver, a ver ¿Qué va a pasar antes de terminar? No lo sé Chorgines, por favor, ayuda A ver Déjame ver Sí se juntan todas las luces ¿Qué? ¿Qué se supone que pasa? ¿Qué se supone que pasa? Para saber a dónde ir O para esperármelo O saber de quién oír Dice Las aventuras de Fabián Dice Las luces se van a apagar Cuando lo hagan Ok ¿Y a dónde vamos? Cotita Rivas dice Va a venir Darwin por ti Si terminas el puzzle ¿Darwin? Dice Ah, Antonio dice Lo que va a pasar es que tienen que entrar con Jester al cuarto Ok, sigo a Jester ¿No? Sí Sigue a Jester Ok, sigo a Jester Jester es el bufón El que me está mirando raro Ahí Uno más Uno más Ahí está, ahí está Take your seats Corre, 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 corre Ok Ah, las luces Tenemos que esperar a que el video que se está reproduciendo afuera termine A ver el video No digas una palabra Ya salió Ya salió Ni se te ocurra abrir esta puerta Ay, no No abrimos, ¿no? No abrimos, ¿no? No, yo creo que no ¿Quién es Darwin? Las luces vuelven a encenderse Creo que el video está terminando Es peor de lo que pensaba Es peor de lo que pensaba y es por mi culpa Deberíamos volver al lugar de donde viniste En el camino de vuelta Pensaré en algunas bromas Que puedan distraer al sheriff De eliminarme En cuanto me diga Dice que no Que no lo abras Ah, mira Tiene las varitas Tengo miedo Vas tú primero Te sigo ¿Qué? Ok Vamos Creo que no va a avanzar él Si no avanzas tú Yo creo que Pero tenemos Sí, me va a seguir Lamentablemente Pero teníamos una como Otra para Para hacer de luces, ¿no? De asientos ¿Cómo que de asientos? Ajá Sí, con otro Con otro como código Ah, cierto ¿Quieres que lo hagamos? A ver, vamos a ver Hay que regresar Hay que regresar Ok Entonces Vamos a hacerlo A ver A ver A ver A ver Yester Tú sígueme Cuídame ¿Dónde estaba? Ah, no puede entrar Voy a traer el dron Oye Ah, ya entendí Ah, cierto Hay que traer el dron Ok Voy a traer el dron Antonio dice Antonio dice Ahora vayan con touch Vale Ahorita vamos Ahorita vamos Vamos primero A hacerlo A hacerlo de Antonio dice Pero primero el secreto Sí Sí, porque lo más seguro Es que se abra una puerta ¿Cómo vemos el secreto? Hay que abrir La puerta ¿Dónde está el dron? Através Ahí está Ya entro Tienes que dar la vuelta Ok ¿Quieres que tome Como una captura Del código Y vemos qué hace? Vale Pero está arriba, ¿no? Está arriba Dice que puedes ir a oscuras Y que no pasa nada ¿Sí? Sí Ah Y yo liéndome La trae el dron Ay, me dio miedo No me acostumo A que Yester Sea mi amigo Yo traigo el dron Porque los chorrillines Me dicen Ten cuidado Con la oscuridad No vayas a la oscuridad Sin tu dron Pero ahorita Dicen que no pasa nada Sí Tiene sentido Que no No tiene sentido Que estén aquí adentro Los Nauris A ver A ver A ver, hace más para atrás Solo que no se ven bien los colores No, así se Yo sí alcanzo a ver bien A ver Con que el celular Lo haya tomado bien la foto No, mira Pues ni modo Tendremos que subir y bajar O tú te acuerdas Y yo me acuerdo Del segundo Y así Va Yester, permiso Porque lo más probable Es que Esto Habrá Esta puerta A ver Es Oscuro Medio Claro Claro Yo me acuerdo mejor Del primer Bueno, el segundo es Oscuro No, es medio Medio Claro Medio Claro Oscuro Ag goes Medio Claro Claro Primero es Oscuro Medio Claro Claro Oscuro Medio Claro Claro Este 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 Después era Medio Claro Medio Claro Medio Claro Medio Claro Sí Este O sea Vamos por el ¿Te acuerdas? Tú del tercero y yo del cuarto Vale Tercero Sería Oscuro Claro Voy a quitar el dron A ver ahí Mira, ahí se alcanza a ver mejor Aunque no, a ver, espera Mejor lo pongo más acá Hasta que ilumine, pero poquito No, yo creo que... Mira, ahí No, no, no Ahí está perfecto Yo digo que no A ver, o nos acordamos A ver, yo me acuerdo Es medio... No, es oscuro, claro, oscuro, medio Yo digo que alejes el dron porque no se ve bien Es oscuro, claro, oscuro, medio Oscuro, claro... Mira, ahí se ve perfecto Oscuro, claro, oscuro, medio Oscuro... Y el otro es... Ah, no, es... No, entonces es medio, claro, medio... Oscuro Oscuro Yo me acuerdo de ese, medio, claro, medio, oscuro Ok, sería... Ah, sería... No, es oscuro Este es oscuro Mira, este es oscuro Ok Porque ya tenemos el... A ver... ¿Y qué tal y estamos mal? Es... A ver, ¿qué hay? ¿Hay oscuro, claro, oscuro, claro? ¿O medio, claro, o medio, claro? ¿O medio, claro, o medio, claro? Mira, hay... Oscuro, claro, oscuro, claro... Pero también hay medio, claro... ¡Oh, ya sé! ¡Ah, no! Esto es medio, oscuro... No, sí es medio... ¡Ya sé! No sé qué estás haciendo, Dani ¡Chorrillines! ¡Mis queridos amigos! ¿Nos pasan la contraseña? Por favor Freddy juega, dice que lo que hay es una carta Ah, bueno Ah, es una carta, solamente No sé No hay... No hay alguna tarjeta o algo así Las aventuras de Fabián, dice ¿Por qué están haciendo ese secreto? Ese secreto no es nada más que una hoja de papel De un experimento O sea, que no hay nada así como de una tarjeta O un VHS Yo creo que no Mateo Torres también dice Regresen, ya después lo descubren Bueno Ok Abortaremos la misión Abortaremos la misión Porque los chorrillines dicen que no es nada importante Que es solamente una hoja Y bueno, no queremos eso Y ahora dicen que debemos ir con el... Con... ¿Con el sheriff? Con el sheriff, sí Bueno, bien ¿Qué fue eso? Eh... Un... Nauri ¿Qué está haciendo Jester? Está subiendo y bajando Jester, ¿qué estás haciendo? Jester, ven acá No... No es... No es momento para jugar, Jester Ahí está, ahí está Se supone que debemos ir con... Con el sheriff Dice... Cotito Rivas dice Ve al inicio donde está el sheriff y mamá Nela Vamos a ir de farola en farola ¡Ah! ¡El dron prende las farolas! Y le atinas bien ¡Mira eso! ¡El sheriff y mamá Nela se subieron a... Sí Míralos, ahí están Arriba Aquí ya lo he hecho ¿Verdad? ¿Podemos avanzar hasta allá? No llega No pues ni morir Aquí primero ¿Por qué no se prendió? No se prendió Ahí está Ahí está Vamos a tener que ir avanzando Pero bueno Nos funciona porque... Se quedan prendidas, ¿no? Sí, ¿no? Fabián dice No, el dron no prende las farolas Las farolas se prenden cuando te acercas No Dice que cuando tú te acercas se prenden Ah, cierto Entonces mejor Entonces, ¿por qué perdemos nuestro tiempo? No sé Y listo Llegamos Y hemos llegado ¡Ah, mira! Están haciendo una... Una ceja Una fortaleza Tienes muchos... O muchos agallas apareciendo por acá Debería sacarte de donde estás ¿De verdad te creías que te dejaría? Mira quién es Mi compañero en lucha contra el crimen Resulta estar trabajando con nuestro criminal Me has buscado, mis espaldas Tuve un mal presentimiento sobre ti En cuanto te vi Quería usarte como cebo para otros criminales Pero la reina insistió en que te diéramos una oportunidad Debería haber seguido mis instintos Como siempre estábamos Ustedes dos deberían irse Su destino aquí no será mucho mejor que su destino allá afuera No necesito compañeros Encontraré a Little Big Y juntos liberaremos al mundo Ok ¡No! ¡Es un travieso! ¡Eso es un travieso! ¡No! ¡Te voy a salvar! ¿Qué hacemos? ¡No sé! Desaparecieron Ah, ah, ok Hay que seguirlo, hay que seguirlo Blavito Dorado dice ¡Tienen a Bambanela! Bien, estamos haciendo pro Eso es todo Mira, Stingerfield Oh, son ustedes dos El dúo de la destrucción ¿No causaste tú todo esto? Lo hice Y pienso compensarlo Todos los que te importan para verte Redimirte probablemente ya se hayan ido Así que ¿Para qué? ¿Cómo puedes hablar? ¡Las medusas no tienen cerebro! Deberíamos ir a encender los otros interruptores de la puerta Vayamos ahora al sector de potencial De ponte... Potencialidad Potencialidad Oye, solamente que me guías, porfa No sé dónde está Ahí está, mira, sector Ahí está Ah, a ver Ah, es una de las puertas Es la puerta de la... De la izquierda Es la primera puerta que vimos, de hecho A ver La puerta... Mira, nosotros estamos aquí Ajá ¡Oh! ¡Un gorro mexicano! ¡Para nuestro dron! ¿Es para nuestro dron, no? Vamos a ponerle nuestro sombrero mexicano Ok Sombrero ¡Sombrero! ¡Está en español! El sombrero se llama sombrero ¡Qué pro! Y ahorita en teoría nuestro dron... Ah, dice que debemos ir al lugar donde estaban los bufones que se iban a pelear Ah, ok, ok Mira, ahorita en teoría nuestro dron... Ven aquí, dron ¡Ahí está! ¡Es un sorprendido mexicano! ¡Le gusta el chile! Es un gorrito mexicano Sí, dice que debemos ir a donde estaban los bufones Es un sombrero mexicano que se llama sombrero ¡Qué épico! ¿Dónde estaban los bufones? Eh, tenemos que seguir estas farolas Ojalá ahí se prendan, ¿te imaginas? A ver, pues, inténtale O solamente se prenden de regreso ¡No! ¡Solamente se prenden de regreso! ¡No, no, 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 no! Elévatelos Vete abajo ¡Ay, dron! ¡No! ¡Ay, entendí! ¿Por qué a veces no se veía? ¿Solamente se ve? Ajá Solamente se ve la luz Cuando estamos Cuando Cuando el dron no está muy arriba, que digamos Ah, tiene que estar como en una Altura media En una altura considerable Ok Vamos a ir de farola en farola Sí Ya no veo En el chat Pero en ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Porque no sé nada del juego No importa, puedes acompañarnos A jugar mientras Sí, con que solo nos acompañes Está, está bueno Y los que pueden Mientras Mientras vamos descubriendo juntos Sí Y los que sí sepan Eh, pues nos ayudan Por favor Estamos bien perdidos Luis Rodríguez dice Al dron le gustan los tacos Le gustan los tacos con salsa De la que pica Sí Y el refresco en bolsa Sí Oh Ah, se prendió No sé si sea bueno o sea malo Eh, yo tampoco Pero ¡Oh, mira quién es! ¡Oh, es el bambam falso! Es el bambam falso Viejo amigo ¿Cuánto tiempo, bro? Yo creo que ahorita ya puedes avanzar así rápido Es que no sé Tengo miedo de que me vayan a apagar las luces No, no te las apagas Yo creo Y que el dron se vaya a tardar En llegar hasta mí Bueno, aquí puse esta Mi amigo, el bambam falso ¿Cómo estás? Bro, hermano ¿Cuánto tiempo? ¿Y ahora qué hacemos con él? No sé Ah, de hecho Él fue el que nos prendió las luces Ajá Ah, mira Así se apagan después ¿Entiendes? Sí, solo son como de sensor Sí Bueno, vamos No ¡No! Este M, M, M Jem Chordillines ¡No! Ya sé que ¿Qué pasó? Era para el otro lado No ¿Te acuerdas que nos habían dicho que necesitábamos ¡Ah! ¡Ahí está! Ahí está Ah, no, entonces nada Olvídalo Demi Gamer dice Tienen que buscar una tarjeta ¿Sí? ¡Ahí está! Ok ¡Ay! ¡Vamos, hombre! Tenemos que volver juntos ¡Ni hablar! ¡Tus chistes son basura! Tendrás una sola pierna Todos pensarán que eres el chiste cuando saltes como un conejito Debemos volver a unirnos para evitarlo Tienes razón Déjame pensarlo un segundo ¡Jamás! ¡Oh! ¡Ouch! Eso no me lo esperaba Ok Los dos se murieron Los dos cayeron ¿Nos vamos con ellos? Oye, ¿y hay algo? Oye, ¿y si hacemos par... ¿Lo intento? ¿Parkour? Creo que no puedes Lo primero será caer en la rama ¿Y ahora? Yo creo que te vas a caer y va a ser peligro A ver, vamos a intentar Nada más que tiempo perdemos en intentarlo Ok Sí Sí se puede Mira, ahí está Llegamos ¿Y ahora qué hacemos ahí? No podemos hacer nada ¿Por qué? Porque esto está... ¡Apagado! ¡Ah! ¿Es esta? Dicen, fue la pelea más corta del mundo, sí Apagado también No, pues no podemos hacer nada ¿Puedes llamar a tu drone? ¡Ah! Aquí hay algo Una tarjeta ¡Bachese! Ah, un cassette Yo creo que necesitamos el drone Aquí abajo que hay Nada No, pero no puede... El drone no puede hacer nada ¿Por qué? Ah, no, sí, sí, sí Yo me estoy confundiendo No, sí, sí, sí Drone Ven aquí El drone está ahí arriba Bueno, vamos a traer Mira, drone Ve ahí Antonio dice que sí están encendidos Sí, 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 están encendidos Ok, creo que me salté la mitad del juego Lo buggeaste Oye, hiciste algo mal y ya no va a funcionar Mis habilidades super épicas Legendarias Pro 80 Pro Max Funcionaron A ver Y ahorita ya no saltamos todo el lore, ¿no? Ándale Toda la historia No, es que no llega A ver, ¿y si primero presionamos el de acá? A ver, drone Bien Ah, mira Vamos con él Primero prende el otro No se puede Está muy lejos Yo digo que sí Ahí va el drone Y no llega Se queda a la mitad Mateo dice Bueno, se saltaron casi media historia Sí, mira No llega No llega ¿Cómo apachurramos ese botón, chorrillines? O simplemente vamos ¡No! ¡Mira! Allá me perdí de algo A lo mejor desde ahí tenías que apachurrarle ¿Desde allá arriba? Pues sí No, no alcanzaba a verse Podría ser Puede ser Bueno, este Vamos acá No, dicen que ese no se puede ¿Vamos hacia arriba, hacia abajo o vamos con él? Vamos con él La encontraré La broma perfecta Puede que haya perdido una pierna Pero al final todo va Solo tengo que asegurarme de no perder el otro Uy, lo debo recordar No más bromas sobre estar atrapado en la bolsa de un canguro Ok Creo que se volvió loquito Un poquito Ah, mira ¡Tarachán volvió! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué hacemos? No sé Demi Gamer dice Vuelve al piso de arriba Ahí hay una X Y con el dron Ah, bueno Ahorita vamos Pero esa Van Van ¿Van Van es bueno o es malo, Chorillines? En teoría Van Van es bueno, ¿no? Siguiendo la historia En teoría es bueno, sí, sí, sí Se supone que es bueno Bueno, se supone Yo digo que sí es bueno ¿Qué dicen, Chorillines? ¿Es bueno? ¿Es bueno o es malo? ¿Bueno o malo? ¿O bueno o malo? ¿O bueno? Dicen que es bueno Acércate Vamos al... Me alegra saber que he sobrevivido Es la locura que se ocurre He visto casos Escapar de la contención antes ¡Aaah! ¡Era un sombrerito! ¡Tarán! Ah, a lo mejor desde ahí, mira No, se vino hacia acá No, creo que no se puede Bueno, quizás del otro lado Hay muchas que dicen que no se puede Acá hay algo Ok Mira, ya sé cómo activarlo ¿Del otro lado no hay nada? No, del otro lado no hay nada No, sí hay algo Va aquí ¡Aaah! No, Dani ¡Ah! ¡Ah! Literalmente ¡Ah! Me caí ¡Ah! Mateo Torres dice Deben ir a la puerta amarilla Con Bambán Sí, yo creo ¿Dónde está mi dron? ¡No! ¡Ah, no! ¡Ah! Pues ahí está la X Dice la X de arriba en la entrada Y, por ejemplo, sí Ya entendí ¿Ahora bajamos? ¡Ah, claro! Y lo va a activar otra vez Ajá Sí, sí, sí Eso tiene sentido ¡Ah! No te vayas a caer No te vayas a caer No me quiero No me quería caer Pero no quería estar con él Me daba miedo Ahí está ya A ver No, no se puede Marshmallow fan dice Tienes que pasar el dron por abajo Baja el dron abajo Y aprieta la X Ya entendí Es al revés Debemos de traer Ajá Sí, es literalmente al revés De como lo estaba haciendo Sí Y es al revés Otra vez H Si vean pues una F F de Dariel F en el chat F en el chat para Dariel ¿Dónde está mi dron? Puedes llamarlo Pero lo voy a llamar una vez O a menos de que esté abajo A lo mejor ¿Puedes bajar? ¿Y checar dónde está? ¿Bajo por las escaleras? Sí No quieres que me vuelva a caer No, no quiero que te vuelvas a caer Ahí está llama a tu dron Ahí está, ahí está, mira Ahí está Yo digo que lo tienes que acercar Lo más que se pueda Al foquito, ¿no? Lo voy a poner ahí Centrado Y ahora Ajá Ahí Lo mandó al foco Al botón Ahí Lo va a llegar Pero ahora subes a la X Y pongo en la X ¿No? Para que vaya a la X Sí Ah, ya está Ya está, ya está Ya está No sé qué ocurrió Pero ya está Yo tampoco Pero vamos Vamos a ver Si algo Pues se prendió A lo mejor es para otra cosa Una duda ¿Qué hace ese botón? ¿Chorrilines? A ver, ahorita que nos dicen Vale ¿Ahora qué debemos hacer, Chorrilines? ¿Debemos ir para arriba o para arriba? Creo que debemos ir a la puerta Ah, creo que debemos ir con ese Con Bambam Sí, pero quiero saber primero Ah, sí, debemos ir ese Al sector de potencialización De hecho, estamos Estamos aquí Debemos de seguir a Bambam Edesio Tiapa Edesio Tiapa Dice Deben ir a la puerta Donde está Bambam Bueno, vamos a la puerta ¿Va? Sí Vamos Vamos Ok Ven aquí, Dron Te quiero conmigo Ahí se me va Bambam Hola De hecho, ahí no se está esperando Ah, no, está subiendo Apenas Se ve terrorífico Sí, por eso me traigo mejor mi dron Bambam, espérame Este también necesita abrirse ¿Cuál? Ok Dice que no corres peligro en esa oscuridad Santiago Ortiz dice Sigan a Bambam Oh, mira Ah, dice Es un gimnasio Las aventuras de Fabián Dice que en ese lugar oscuro No pasa nada Que hasta que salgas Es un gimnasio Esto que va a ser algo Como tipo luz roja Luz verde O algo así No sé A ver, vamos a entrar Pero es un gimnasio Gimnasio lo sé Pandece, Nick Son mega Una pelea Ay Ah, cierto Esto Ya viste Son de los Ah, de veras Mira este lugar Me resulta muy familiar Pero no sé dónde he podido ver algo así Sueños Ah, mira Son Bambans Son Bambans Falsos Y Bamban Verdad Esto Cable Ok Ah Ok Ah, mira Allá arriba Ok No Tarjeta Dice Edesio dice Deben mover a los Bamban del césped como un pozo Ok Pero no es pelea No Santiago Ortiz dice Tienen que mover las estatuas de Bamban hacia la luz Ok Pero supongo que Ah, ya entendí Con pelea se refería A que Bamban este Va a tener que pelear Contra estos Y va a ir siguiendo las líneas Por ejemplo Aquí tendría que ir hacia acá Hacia acá Hacia acá Hacia acá Hacia acá Y hacia acá Tiene que llegar a la luz Ajá, debe de llegar a la luz Peleando contra estos Ok Y este es lo mismo Ok Pero ahora necesitamos Una tarjeta Hay que buscarla En las mesitas no está No Hay una Una carta Ah, cierto Caso 8 La araña La araña Ok Ok ¿Dónde está la tarjeta? No lo sé Ahí dice Ahí se podía mover ese No Se puede tocar Pero ahorita no move Las aventuras de Fabián Dice Primero es el puzzle Y después completar el puzzle Te darán la tarjeta Ah, bueno Ok ¿Cómo se juega esto? ¿Cómo se juega? A ver Ve las intenciones ¿No dice algo ahí? No ¿Qué dice? Exercising is the way to become jumbo Better start pushing Ok Que ejercitándote es la manera de convertirte en jumbo Eh, mejor empezar empujando Ok Ya estoy picándole E Pero no pasa nada A ver, vamos a la puerta que está ahí De... No, es que necesito una tarjeta No, no, no La otra Esa Esa Lo más probable es que aquí esté la tarjeta Porque esa es una puerta de Locker Pero necesito llevar al Bamban A la luz A los Bambans A la luz Ok Ah, no, este no tiene luz Son diferentes O a ver Este será O debemos de mover Ah, creo que ya entendí Ya entendí Ya entendí Sí Lo sabía Debemos de mover al Bamban Sin que haya uno enfrente de él Ah, ok Es como uno de esos puzzles Sí, ya, ya, ya De armar la figurita De ir quitando los otros Ajá Ya Este está divertido Este está fácil igual No está complicado esto Ay Lo complicado es pasar entre ellos Tienes que hacer hacia adelante Hacia acá Este Hacia un lado Mira Pueden No Vamos a Mover a Bamban Ahí Este lo pasamos acá Ok Y después Puedo liberar espacio Moviendo Este hacia acá Después Mmm ¿Qué hacemos? Ya Ya sé qué hace Este Ah, no Mira Algo más fácil Como la luz está allá Movemos este hacia acá Y hacia acá Y ahora mueven los otros hacia enfrente Después muevo este hacia acá Y hacia un lado Y hacia un lado Y tenemos el espacio Ajá Para mover este hacia acá Y otra vez hacia enfrente Y otra vez hacia enfrente Después debemos de mover Este Ajá Para dejar Para liberar el espacio Allá A un lado A un lado Hacia acá Y hacia el espacio Y al otro hacia el frente Y después este Dos hacia el frente Ajá Uno Y dos Dos Y después Y después bamban hacia un lado Hacia un lado Y hacia enfrente Y hacia enfrente Tarán No está tan complicado esto De hecho está divertido Mira De hecho este está aún más fácil Podemos hacerlo solamente en forma de círculo Vamos moviendo estos bambans falsos Pero tienes que prender todos los cuatro focos, ¿no? Ah, sí Ahorita prendemos el otro Porque ahorita estoy Estoy inspirado a hacer este Ok Mira, este está fácil No tan fácil Debemos de sacar uno No los puedes sacar Solo tienes que irlo estirando No, sí, pero Hazlo hacia enfrente Mira ¿Lo hacemos hacia enfrente? Sí Pero no va a poder moverse Se va a quedar atascado Mira No hay casilla donde mover Por eso está esa línea Ahora tienes que hacer otro Hacia enfrente Que pegue en el Ajá, ese Este Ajá Así Sí Ah, y después ya voy moviendo Sí Oye, espérate Este no tiene luz Ah, de veras Entonces sí es al de la luz Allá está el otro de la luz Bueno, vamos Es en el orden en el que ellos te ponen Sí Este Está fácil Es una Es Aquí puedo hacer lo que quería hacer en el otro De ir rotando Lo sacamos Y después este de aquí No, yo dice En el primero te hicieron ver Tienes que volver a la estatua al inicio donde se iluminó Ok Ok Vamos a hacer eso Vamos a rotar Porque no hay espacio No, sí Sí hay espacio Hay un espacio Por eso saqué el otro Ok Lo bueno es que no tenemos así como Movimientos limitados o algo así Sí, no puedes hacerlo y regresar y así Puedo hacer cuantos movimientos Quiere y no tengo tiempo Santiago Ortiz dice Tienen que regresar a Bambán a donde estaba Bien, ya casi lo logramos Con que Bambán se mueva una vez más Con que demos una vuelta más Ya lo hicimos Necesitamos hacerle un espacio más No, ahí está Más bien igual y lo estaba haciendo muy de lado Tengo que ponerme bien atrás ¿No? Iba a mover ese en vez de este Pero está bien Sí, ahorita estoy bien Y ya después hasta la luz Y ahorita De acá Y este acá Ahora donde vamos Acá hay luz Ahora ¿Dónde está la luz? Aquí Pero ese ya estaba No Ah, no, es el otro Es el nuevo Ya sé lo que vamos a hacer Debemos ir avanzándolo Mira, tú dirás No, pero mira Aquí está ocupando el lugar No, no, no Hay que girarlos Hay que girarlos Sí Ese Hasta la entrada Este Y después lo Hacia atrás Ponemos acá Ajá Tú sí me entendiste Chorrillín Sí Tú sí entendiste Y atrás de Bambán Ah, cierto Si quieres que hacerlo atrás Y después el otro ¿Dónde está? Ese Mira Y ahora este Hacia atrás Y ahora este a un lado Y este a un lado Y hacia atrás Y después el otro El otro Lo sacamos Adelante Lo sacamos Ajá Y a un lado A un lado, sí Ese está fácil Sí, eso está fácil De hecho Prefiero esto Antes de una batalla Por ejemplo Pienso en la batalla Contra el Dinogato Ahí está Ahí está Ahí está O mira Y ahora atrás O por ejemplo La batalla Hacemos lo mismo Pero al revés Sí O por ejemplo La batalla Contra el Este Otra vez Regrésalo Ah, yo pensaba Darle toda la vuelta Otra vez Y prefiero Mil veces esto De hecho Me gustan Los puzzles Y eso Me gusta Cuando no tienes El tiempo Encima O cuando Puedo ver Santiago Ortiz Dice El Dinogato Va a ser pacífico ¿Cómo que pacífico? O sea Va a aparecer En este ¿O cómo que va a ser pacífico? Eso dicen Listo Ahora debería de estar acá, ¿no? No, ya no Ah, ya se abrió Pensé que iba a ser en cada uno Yo también pensé que todavía no se abrió Este y ese Pero ya Ya terminamos Estaba fácil Divertido Fácil Ok, ¿y ahora? ¡Ay! Pensé que era un sombrero ¿Qué se hizo aquí? Ay, Dios mío ¡Me asustó! Créeme que pensé que Créeme que pensé que era un sombrero Negro con orejas de gato Así como de bruja Y dije, mira Un sombrero Cuando le vi la cara Y que se movió Ay, me asusté Me asusté Acá hay algo Ah, fue una flecha ¿Ese tipo de ahí es amigo tuyo? ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ese era el peligroso! ¡Ese era el peligroso! Se cerraron las puertas ¡Ay, no! Menos mal Así que Eres mi salvador ¿Recibiste mi advertencia? Tuviste tu oportunidad De escapar de mi destrucción ¡Ay, no! ¡Eh! ¡Déjalos en paz! ¡Ya! ¿Qué pasó? El bufón Con la vara de metal ¡Ah, ok, ok! A ver, abre ¿Hacemos palanca? Ajá Otra vez ¡Ábrete! ¿Podemos salir? Y dicen que es el líder ¡Ah, ahí está la moradita! Dicen que es el líder De los traviesos Sí, dijeron que era uno Que tenía corbata Mateo Torres dice ¡Tremenda pelea! ¡Épico! Creo que me dio más miedo La... La babosa Me sorprendió más, ¿no? Sí Sí, la chiquita ¡Sí! Me dio más miedo La chiquita ¿Acá hay algo? No Es que siento que va a aparecer Algo allá atrás Por alguna extraña razón No, creo que no También tengo la sensación De que los brazos De los Bambam Se mueven Hacia adelante Y hacia atrás Creo que ahora Hay que salir de aquí Sí, creo que Hay que ir a donde estábamos Porque ahí está La puerta morada Sí, hay que regresar Oh my god Tenemos que regresar A la puerta Porque ya conseguimos La llave Pero Eso tendrá que ser En un próximo Directo Chorillines Si quieren que vayamos A la puerta morada Y descubramos Todos sus secretos Dejen su like En este directo Vale Va a estar épico Ya nos encontramos Con el malo Maloso Malote Dicen Tienen que ir abajo Sí Vamos a descubrir Lo que va a haber En una próxima puerta En la puerta moradita ¿No? Sí En la puerta morada El bicho raro Dice Por favor No acaben el directo Ya tenemos Que terminar el directo Ya es tarde Dejar su like Para que podamos Continuarlo ¿Te parece bien El día de mañana Si todos Dejan su like? Vale Si todos ustedes Dejan su like Mañana mismo Lo continuamos Y tal vez Terminemos Vamos a ver Quienes estuvieron En este directo Estuvo Antonio Estuvo Catnap Playtime Estuvo Countryballs Argentina Estuvo Mateo Las aventuras De Fabián El bicho raro Iker Diamante Gaming Marshmallow Fan Eh Juz Munix Luis Rodríguez Jugando con Pou Demi Gamer Fan de Ascenix Paco González Eh Quien más Santiago Ortiz Los hermanos Patito y Pollito Eh Cotito Rivas Antonio Quien más Estuvo por aquí La Jueva del Gamer Samuelito Crack Gasha Alba Álvaro Eh Guerrero 970 Eh Quien más Estuvo de este lado Demi Gamer Antonio Cotito Rivas Oh Muchas gracias Freddy Juega También estuvo por aquí Estuvo Leo Eh Quien más Darkplay Games Eh Paco González Luis Rodríguez Muchas gracias A todos los chorillines Que estuvieron En este directo Acompañándonos O ayudándonos Dándonos los tips Para poder pasar Este divertido juego Recuerden que Este directo Si que estuvo épico Y recuerden que Si quieren Eh Dejen su like En este directo Para que podamos Jugarlo el día De mañana Pero tienen que dejar Todo su like ¿Verdad? Verdad Eh Muchas gracias A Jusmonix Y a El bicho raro Que estuvieron En el chat Moderando Y Nos vemos En la próxima Chorrillines Nos vamos Y nos despedimos Con esta terrorífica Imagen De Jet Y con música De terror Recuerden que Los quiero mucho A todos Chorrillines Y con el Dron mexicano Y les mando Un saludito De gato MIAW MIAW